Al inicio de esta emisión, la lluvia que se ha presentado en horas de la noche y madrugada en diferentes puntos. Vamos a observar algunas imágenes de la lluvia que se reportó, la fuerte lluvia con vientos bastante fuertes en San Marcos, Uchitepeque, Cirtruleu. Bomberos municipales departamentales de esas estaciones permanecieron en máxima alerta y continúan en esta. Varios municipios sin energía eléctrica por la fuerte tormenta. También se reporta, pues, crecida de ríos, tal y como le indicaba, que están subiendo su caudal. Aduanas, pues, también afectadas porque no están con energía eléctrica. En este caso, una de ellas es Tecumán. En Santo Domingo, Chenacó, las lluvias también y los fuertes vientos derribaron un árbol. Bomberos municipales departamentales y agentes de la Policía Nacional Civil trabajaron para liberar la vía por varias horas. Esto es parte de los estragos que provocó la fuerte lluvia en algunas regiones del país y también dentro de la ciudad de Guatemala, que ya más adelante veremos.